Hoy les voy a hablar de la masacre a indígenas por parte del EPP que los medios no le cuentan. Les voy a contar qué es Yasuká Venda, este territorio sagrado donde según su cosmovisión se creó el mundo, la vida, la palabra. Estos cerros y bosques han sido cuidados desde tiempos inmemoriales por los Paita Gutera. Este lugar sagrado ha sido profanado por la violencia hace mucho tiempo. Por un lado los narcos, por otro lado el EPP y también las FTC. Están presos en su propio territorio. Hemos llegado al límite donde han asesinado a dos de sus custodios y uno podría quedar paralítico. Hace tiempo nos vienen pidiendo respeto y que no entremos. El EPP y el EPP y el EPP y el EPP y el EPP. La belleza de este lugar es indescriptible, pero no hablo de la belleza material sino de la espiritual. Me tocó convivir con los Pai hace 10 años. Tres meses estuve allí, muy cerquita donde ocurrió esta masacre. Ellos se levantan todos los días a cantar a las 3 de la mañana. Una vez me fui y le pregunté por qué cantan por todos, por nosotros, por ustedes, por el planeta. Ellos viven de una manera espiritual que a nosotros, los blancos, nos cuesta entender. Por eso es tan doloroso lo que ha pasado. Debemos poner foco en el fondo de la cuestión. La masacre, la matanza es horrorosa. Pero pensemos mucho más profundo. Pensemos en una comunidad que viene sufriendo hace tiempo y que ha perdido ya más del 95% de su territorio. Solo queda el lugar más sagrado de Azucar en la. La masacre, la matanza es horrorosa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!